¿Qué tal mi gente? Bueno, cruce de declaraciones entre Antonio y David Flores, Mike Abasco, ¿qué ha pasado? ¿Cuál es mi opinión? Como sabéis, aunque me digan que yo no me mojo, yo siempre me mojo, lo único que pasa que hay gente que quiere escuchar una cosa y hay otra gente que cuando la escucha pues se decepciona, ¿no? Yo siempre he sido muy claro y soy muy claro, yo con Antonio y David a día de hoy tengo una relación cordial desde que hablamos y tal, que anteriormente le habíamos obtenido una relación cordial también simplemente que yo creo en mi opinión que Marta Riesco le comió la cabeza con respecto a mis vídeos, ¿vale? Al igual que ha pasado con Mike Abasco, creo que Mike Abasco ha hecho un gran trabajo lo que pasa que sí que es verdad que hay un par de cosas que le ha podido molestar a Antonio y David, ¿vale? Le decía, porque me he estado informando para saber exactamente qué era lo que le molestaba tanto Seguramente le habrá molestado tanto a Antonio y David y está explotando ahora, está explotando ahora un poco para desviar un poco quizá la atención de Marta Riesco, ¿no? Porque no quiere hablar de eso y tal y se ha focalizado con ella, se ha enrocado con ella, ¿no? Y creo que ahí está perdiendo bastante, no sé, credibilidad o no sé cómo llamarlo porque sinceramente al final estás como pisoteando un trabajo que está bien hecho a mi entender porque haber hablado con ella y me da la sensación de que, a mí no me va a mentir, ¿no? De que lo tiene, de que lo que tiene es tal y como lo ha dicho y se sabrá y luego al final pues quedará retratado él Seguramente quizá le haya molestado, y esto no me lo ha dicho Maika, me lo han dicho muchos seguidores que con los que dialogo por privado, que sí que es verdad que lo que dijo Maika anoche que quizá le haya molestado, que lo haya dado ella y se haya anticipado Aquí estamos en YouTube para intentar dar, si podemos, ¿eh? En su caso tiene contacto, si podemos dar una exclusiva antes que el otro la vamos a dar O sea, esto es YouTube, pero igual que en la televisión funcionaba igual En la televisión funcionaba igual, si la puedes dar primero, la das primero ¿Vale? Entonces, la niña esquizo, ¿vale? La niñera esquizo o que usaba los hijos para hacer promociones Esas son cosas que a lo mejor habrá molestado a Antonio David Flores, lo entiendo Pero es que eso no deja de ser una mera opinión de ella Pero eso no quita que también es verdad que te ha estado defendiendo durante mucho tiempo Pero, oye, si ve cosas que no le gustan, es su opinión y hay que respetarla Entonces, si en aquel momento no explotó contra ella Con esto, o no lo mencionó, o incluso no lo habló en privado con ella Oye, que tienes los teléfonos Oye, Maica, ¿por qué estos detalles, no? Como compañero, ¿no? Yo qué sé, ¿no? Se puede hablar A ver, no sería la primera vez que entre compañeros nos hablamos Tío, vaya vídeo que has hecho, ¿no? Tal, cual, que me han mencionado de una manera, no sé qué No es la primera vez, o sea, hay que adaptarse a YouTube Esto no es la televisión Pero que en la televisión pasa lo mismo Seguramente cuando acabáis de intervenir en Sálvame Habréis dicho Kiko, tío, vaya la que me has liado, ¿eh? No, no, esto, me explico, pues esto es igual En YouTube pues pasa igual Somos compañeros y hay que hablarlo Y si te ha molestado algo Y lo has dejado inquistado, inquistado, inquistado Y ahora explotas con Maica Y al final es una guerra totalmente absurda Porque al final Ella creo que ha hecho un trabajo bueno Que no se pueden hablar de temas de resoluciones judiciales Pero es que, ¿por qué no? O sea, si es ilegal, demanda, ¿no? Y si es legal, creo que ha hecho bien su trabajo Es decir, no ha sido nada ilícito Creo yo, ¿eh? Creo yo, en mi opinión Porque si fuera algo ilícito Iván Hernández lo hubiera comentado Y no lo comentó Entonces el único tema ha estado En que se os ha adelantado Se os ha adelantado en ese En el de Raquel Mosquera y en muchos más No pasa nada, oye Hay que desfelicitarla Ha hecho buen trabajo y punto Y esto no quita de que Antonio Avis también tenga que entender Que nosotros intentamos hacer un trabajo Lo mejor posible Algunos canales intentamos hacerlo lo mejor posible Un trabajo lo más parecido al periodismo Lo mismo posible Intentando, por ejemplo En mi caso yo intento dar siempre los créditos Si hablo de un vídeo de Antonio David De Maika, de Diego Arrabal, de Telesalseo Intento dar los créditos Siempre doy los créditos del medio digital Del cual comento la información O en cual me baso Y yo creo que eso son cosas Que vamos aprendiendo poquito a poco Intentamos hacerlo lo mejor posible Pero yo creo que esta disputa No nos ayuda a ninguno de los dos Entiendo que, claro, como ha sido tú el que ha empezado la guerra Ella te tiene que responder Entiendo que Maika no se va a quedar callada Se tendrá que defender Yo siempre eso lo entenderé De hecho, sabéis que yo la única forma de Digamos, entre comillas Atacar a alguien Es defenderme Pero primero me tienen que atacar Entonces De verdad, con el mayor de los respetos posibles Creo que Antonio Avis se confunde Creo que Antonio Avis se confunde en esto Si tienes enquistada Por un par de comentarios Que hizo en su momento Por la niñera que hizo O porque ya sabéis Que ella guasona hablando Pero que Igual que Nos reíamos Con otro tipo de comentarios De Rocío Carrasco Porque diga la niña que hizo Ahora no vamos a poner tampoco El grito en el cielo ¿No? En fin Usaba a los hijos para hacer promo Ese tema Pues bueno Incluso Olga tuvo que intervenir ¿No? Es decir Se estaba sobreexponiendo a los niños Y encima se estaba etiquetando Delante de ellos Y que es verdad que eso Pues estaba feo Que la promo se iba a hacer igualmente Seguramente Pero si eso lo he comentado yo esta semana Que seguramente Esa promo se iba a hacer igualmente Con o sin ellos Es decir El que saliera Marta Riesco Y Antonio David Haciendo la promo Ya era bastante O Rocío Flores No era necesario poner A los otros dos niños ¿No? Ya me entendéis Entonces Son cosas que Realmente Veo el enfado ahí Un poco enrocado Con respecto a Antonio David Con respecto a Francisco Lo poco que pude ver Sobre el tema de Francisco Y tal A ver Francisco Tiene muchísima lealtad Antonio David Me costa totalmente Porque no suelta prendas De la información que tiene Y es muy leal a él Y sinceramente Creo que Igual que le estaba diciendo Que no se puede contentar A todo el mundo Ayer Antonio David Intentó contentar A Francisco Diciéndole Que no le podía decir Que era un crack Delante de su abogado Cuando no Estaba siendo Riguroso Pero que en el resto De temas Sí lo es En el resto de temas Muy riguroso Entonces por un lado Le estaba diciendo Que era muy riguroso Pero que con las amistades Le dije Oye Francisco Me ha sentado mal Por ti Y lo que más Me contestó Él no voy a hablarlo O sea Él no lo sentó mal Y tal Pero que digamos Que lo que me haya dicho Él Le se queda Entre él y yo Y bueno Volver otra vez Con el tema De Francisco No lo entiendo Francisco ha sido Muy leal Antonio David Flores Lo ha ayudado muchísimo Le tiene muchísimo aprecio Y creo que tampoco Se merecía Bueno Pues Esas menciones Un poco Como para Desacreditarlo Un poco Porque tal y como Está el asunto También Entre algunas comunidades En las que trabaja Pues sí que es verdad Que esto le viene bien A terceros canales Como para meter La pullita Definitiva ¿No? Y no me parece No me parece Sinceramente Lo que está haciendo Es agitando demasiado A canales pequeñitos Que no paran de Criticarnos Sin sentido Y sin argumento Porque si dijera Que me están criticando Por un artículo Que yo he hecho mal Por una cosa Que yo he comentado mal Pero no Simplemente Porque me llamo así Porque soy así Porque tal Yo El otro El otro Y el de la moto Y nos tienen así Pues le estamos dando Demasiada munición A esa gente Pero bueno Mi gente Esto es lo que hay Esta es mi resumen De verdad Sin ningún Tipo de De querer Enturbiar Ni a ninguna comunidad Ni a Antonio David Ni muchísimo menos A Maika tampoco Ni a Francisco Pero creo que esta es Mi opinión Mis reflexiones Sobre lo que está sucediendo Sobre lo que Sucedieron los directos De ayer De ambos Que he podido ver Bastante Prácticamente La totalidad De los dos Para poder hacer este vídeo Y la verdad Que no entiendo Muy bien No entiendo muy bien Cómo se ha enrocado Con Maika No entiendo Entiendo las dos Cositas Que le pudieron Molestar En su momento Pero que ahora Ella haga un buen Trabajo Y Que realmente No le han notificado A falta de la notificación Ese sea el enfado Es que no se pueden Hablar de resoluciones Que de mi resolución No se pueden hablar Aquí podemos hablar De todo Mientras que sea legal Entonces No pueden venir Y decir No de esto No habléis Entonces Aparte de youtuber Eres famoso Y entonces Nosotros te tratamos O tratamos a Antonio David Como un famoso Eso lo tenéis que entender Y lo intentamos hacer Con el mayor De los respetos Posibles Entonces Con la cantidad De youtubers Que hay Diciendo barbaridades De Antonio David Que se enroque con Maika O en su momento Conmigo Sinceramente Sigo sin entenderlo Y al final A la larga Pues estáis viendo Que No todo es así Y no es que No es que Esté siendo Esté haciendo Una crítica Dura a Antonio David Pero sí que es verdad Que tengo que decir Las cosas claras Con el mayor De los respetos Pero tengo que decir Las cosas claras Y por supuesto Que le deseo lo mejor Que yo no quiero Que os desuscribáis Ni de mis compañeros De nadie Ni de Antonio David Ni de todo lo contrario O sea Yo quiero Que crezcamos todos juntos En paz En armonía Que va a ser complicado Seguramente Pues porque Si a él le molesta Que hablemos de él Y de él Es un famoso Y está de actualidad Vamos a hablar de él Lo que sí le pedimos Lo que sí le pedimos Es Que si hay 10 youtubers Que están diciendo Burradas Demandables Que vaya por ello No a por los que Lo hemos defendido Y que le hemos tenido Cierto aprecio Incluso no tengo Ningún problema En reconocer Que yo a día de hoy Todavía le tengo aprecio Pues porque Quitando aquí el vídeo Que tal Que cual Que al final Lo hablamos Vale Llegamos a un entendimiento Realmente no tengo Ningún problema con él Pero veo Que se está enrocando Y no es por hacer Un vídeo En defensa de Maika Es un poco Reflexionando Sobre todo lo que está sucediendo Porque veo que Esto se va a recrudecer más Y creo que las guerras No son buenas Ni por un lado Ni por otro Entonces creo que Lo mejor es En mi opinión Que cojan los teléfonos Que no sean ninguno De los dos orgullosos Entiendo que aquí El que ha empezado La guerra De Antonio Abid Debería de llamar Él el primero Pero que llegue En un entendimiento Por privado Entendimiento No significa Coartar Ni decir Pero si por lo menos Antonio Abid Decirle Oye A mi me ha molestado Esto Me ha molestado Lo otro Aquí si que es verdad Que me ha molestado Maika Tía ¿Sabes? Y ella a lo mejor Puede ser comprensiva Y decir Vale Es verdad que a lo mejor He podido patinar O podía haber usado Otra palabra O te ha podido molestar Lo entiendo Vale Seré más prudente En ese sentido Pero que ella va a seguir hablando Que yo voy a seguir hablando Que Javi Que Karimán Que todos vamos a seguir hablando Pues porque nosotros ya Antes de que ellos llegaran Nosotros ya estábamos aquí Comentando el cotilleo Y hablando de él Y para bien Para defenderlo Y en lo que es la historia Esta de con Rocío Barrasco Vamos a seguir igual Por mucho que nos enfademos Nos pudiéramos llegar A enfadar con él O él con nosotros Pues porque la verdad Es lo que vamos intentando buscar ¿No? Entonces nada Mi gente No me quiero alargar Me gustaría que dejase vuestro comentario Siempre respetuoso Como ya sabéis Nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo